Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, hemos aprobado el proyecto de ley por el que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León. Si recuerdan, a finales de diciembre les presentaba y les di el texto articulado del anteproyecto de ley. Hoy ya se ha aprobado el proyecto y se envía a las Cortes y ya les digo, les adelanto que vamos a solicitar el trámite de que sea una tramitación urgente, que se siga la tramitación vía urgencia, que, como saben ustedes, reduce a la mitad los tiempos para que nuestra intención es que pueda estar aprobado finales de marzo o primeros de abril. Yo no sé, y ahora les pregunto, si quieren que vuelva a repasar con ustedes el proyecto entero, si simplemente me paro en algunas novedades, modificaciones, pero de todas formas les van a dar, aparte de una nota de prensa extensa, les van a dar a todos ustedes, ahora, porque están haciendo las fotocopias, el proyecto tal y como queda, también para que se lo lleven. Yo les voy a decir algunas modificaciones. En primer lugar, les quiero comentar que hemos recibido sugerencias de los agentes económicos y sociales, fundamentalmente por el tema del CES, y hemos aceptado todas las sugerencias que se nos han hecho llegar por parte de los agentes económicos y sociales, es decir, por parte del secretario general de Comisiones Obreras, del secretario general de la Unión General de Trabajadores y del presidente de CECALE. Nos han hecho llegar sugerencias, aparte de las sugerencias que nos hicieron llegar, por aquí sugerencias han llegado muchas, pero las últimas las hemos aceptado y paso a comentárselas. En primer lugar, bueno, que nos decían que ellos, para ellos, no suponía ningún, les parecía bien, el encuadre del CES en las Cortes, en el cuadre de la ascripción presupuestaria del CES en las Cortes, eso era garante de independencia, recuerden que hasta ahora estaba integrado presupuestariamente en una consejería, en la Consejería de Economía y Empleo, pero había algunas cuestiones del procedimiento de envío que les parecía que por qué lo habíamos modificado, que eran... Nosotros lo habíamos modificado fundamentalmente porque después de 20 años de experiencia entendíamos que se avanzaba, es decir, por ejemplo, poníamos que la consejería competente enviará al CES el anteproyecto para su informe, porque la ley no pone quién lo manda, claro, era por concretar, dijeron que no, que lo preferían así, que lo dejase como estaba, aunque ya sabían que eran las consejerías, pero que ellos ya el procedimiento lo tenían regulado, perfecto, lo único que sí que les dije y lo aceptaron, es que dentro del procedimiento se mantenía reducir de 30 a 20 días y se mantiene los 20 días. También nos pedían, si recuerdan, que la ley de medidas, históricamente, era una ley que informaba al CES. En el primer anteproyecto que presentamos y que les presenté a ustedes, simplemente hablábamos de conocer, no de informar. Y la explicación que les di era doble, la explicación, una, que la última modificación que se ha hecho de un CES en España ha sido la del País Vasco, en el último gobierno de Pachi López, y que eso lo habían suprimido, por un problema de plazos, o sea, no era un capricho, y que se demostraba que a veces andábamos muy ajustados con los plazos, porque nosotros no conocemos el presupuesto del Estado hasta el día 30 de septiembre, y tenemos que presentar nuestro presupuesto antes del 15 de octubre. Entonces, es muy complicado, estamos hablando de 15 días, nos dijeron, bueno, que sí, que lo mantuviésemos, pero que ellos se comprometían a que siempre iban a hacer el informe en tiempo y forma, y de forma urgente, y lo hemos mantenido, es decir, informarán sobre la ley de medidas. Otra cuestión que nos pedían era que cuando el presidente del CES decidiese acogerse a la dedicación parcial, saben ustedes que se recoge dedicación parcial o dedicación completa en todos los presidentes, incluso en el Procurador del Común, que cuando se acogese que eso debería ser sometido al pleno del CES. Es decir, que bien, que queda así en el proyecto de ley, pero que el Consejo del CES tendría que darle el visto bueno a que pudiese estar en dedicación parcial. Y tenían razón, porque hay perfiles de personas que sí que pueden, por su profesión, estar en dedicación parcial y otros perfiles que no. Entonces, si eliges un perfil que por su trabajo, por su profesión, le cuesta estar en dedicación parcial, pues, lógicamente, podría estar abandonado el CES y lo hemos admitido y lo hemos recogido en el proyecto. Que la dedicación parcial deberá o requiere la aprobación de dos tercios del Consejo del CES. Y, por último, nos pedían que intentásemos homogenizar los mandatos de todas las instituciones propias, de los tres presidentes y del Procurador del Común. Saben ustedes que ahora el CES será cuatro años, que les parecía bien la limitación de los mandatos, que ahora solo tenía limitación, como saben, el Procurador del Común. Tenía limitado el mandato a dos mandatos de cinco. Los demás no tenían ninguna limitación, que le parecía bien que limitásemos, pero homogenizásemos. Porque saben ustedes que unos tenían cinco, el Procurador del Común, con límite, el CES cuatro, sin límite, tantas veces como el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas seis y también sin límites, que limitásemos los mandatos y que los homogenizásemos. Y lo hemos admitido. Es decir, una vez que acaben, que finalicen los mandatos que tienen ahora, las nuevas renovaciones de mandatos para todos será de cuatro años y como máximo dos de cuatro años. También alguien detectó, sí, yo creo que fue el dictamen del Consejo Consultivo detectó una cosa que también hemos admitido, que es suprimimos, como saben, y se sigue suprimiendo, los secretarios generales y se suprimía también el adjunto al Procurador del Común. Claro, nos advirtieron que deberíamos dejar la puerta abierta a la posibilidad de que hubiese un adjunto al Procurador del Común por qué ocurre en caso de enfermedad prolongada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, admitimos esa sugerencia, lo que pasa que al adjunto se le exige que sea en dedicación parcial, nunca exclusiva. Yo creo que estas son las principales novedades que, con lo que les dije, con la ley que les presenté, se recogen. Yo creo que no hay ninguna más. Quiero decirles que hoy mismo el Consejo de la Función Pública ha conocido y ha informado y ha votado la parte que tiene que ver con personal porque, aunque era algo que, desde la Consejería Responsable de Función Pública se había emitido un informe diciendo que no era necesario que pasase por Función Pública, el Consejo Consultivo daba muchas vueltas a este tema a la Función Pública y lo hemos pasado y quiero que sepan que, bueno, ha salido el voto favorable pero lo que es más importante los sindicatos no se han opuesto, se han abstenido, que no es mala señal. Yo creo que de las cosas más bueno, la Secretaría se pasa de denominar Secretaría General de Apoyo a las instituciones propias otra cuestión ya no se habla de estas instituciones dependen presupuestariamente, se pone, se ascriben presupuestariamente por eso de velar por la por la independencia, cambiamos el término depender de ascribirse, yo creo que estas son las principales novedades que, desde el punto de vista informativo, que se han se han recogido en la reforma, de todas formas luego quedo a su disposición por si quieren concretar más, pero fíjese, lo más importante es que cuando se culmine cuando se culmine esta reforma, cuando se apruebe esta ley y se desarrolle el ahorro que va a suponer oscila entre dos millones y medio y tres millones de euros, es decir, dinero que la Junta podrá dedicar a políticas sociales, eso es lo más importante, es decir, que el ahorro que estimamos una vez que se apruebe el proyecto y que se desarrolle es un ahorro de entorno a los dos millones y medio y tres millones de euros que podremos dedicar a políticas sociales, a lo que de verdad demanda la gente y a lo que más necesita los ciudadanos de Castilla y León. Luego, insisto, si quieren entro en detalle y yo creo que con la nota, con lo que tienen de la otra vez y con estas que son las principales novedades es suficiente, pero bueno, sé que nunca es suficiente y que seguro que quieren alguna cuestión más. En cuanto a mandatos, es más, se recortan, se recortan, ni siquiera se dejan los seis y los cinco, una vez que se cumplan a cuatro años, eso queda exactamente igual, solo que en vez de seis, cuatro y en vez de cinco, cuatro. Cambiando de departamento, de consejería, pasando a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente, son dos, pero se los metemos en la nota en uno, se trata de una inversión que supera los 678.000 euros para mejorar la atención en la residencia de personas mayores a Armunia, en la provincia de León y en el centro de atención a personas con discapacidad, nuestra señora de la calle de Palencia, 450.000 euros para la residencia de personas mayores de Armunia y 228.000 para el centro, para el CAMP, nuestra señora de la calle en Palencia. Y al último expediente, es un expediente de educación, se trata de una subvención por un importe de algo más de 1.800.000 euros para financiar durante el curso 2012-2013 los gastos generados por la escolarización de alumnos en el tercer ciclo de educación primaria y educación secundaria obligatoria. Actualmente, son 749 alumnos los que estudian en estos centros. Es algo que se viene haciendo. Son los alumnos que estudian en colegios en los seminarios menores, pero no como seminaristas, sino como alumnos normales y es algo que se hace habitualmente, lo tienen ustedes en la nota, se hace habitualmente todos los años. Luego, les quería comentar algo que, sin duda, creemos que es de sumo interés. Es lo que tiene que ver con lo que se está dando llamar la reforma local, que es el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Quería comentarles algunas cuestiones. Saben que el viernes lo presentó el ministro Montoro en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa. El lunes nos mandaron el anteproyecto a las comunidades autónomas. El mismo lunes yo escribía una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, que era el que me había mandado el anteproyecto, pidiéndole que, una vez que pasase en el plazo de 15 días que nos da para presentar alegaciones al anteproyecto, pidiéndole que convocase de forma inmediata la conferencia sectorial para asuntos locales, que es el máximo órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las administraciones de la comunidad autónoma y las entidades locales en materia de gobierno y administración del territorio. Es decir, nos parece bien los 15 días que nos dan para hacer un informe de alegaciones, pero yo ya le he pedido al secretario de Estado, se lo pedí el mismo lunes, que inmediatamente después de recibir los informes, cuando pasen estos 15 días, convoque a la conferencia sectorial para asuntos locales. Y os voy a explicar, estamos elaborando el informe, no me le pidan porque le estamos elaborando, nos llegó el proyecto, es un proyecto largo, extenso, complicado, nos llegó el lunes a media mañana. Lo primero que quiero decir es que el proyecto es compatible, no es contrario al proyecto de ordenación del territorio de la comunidad de Castilla y León. Cuidado que se ha hablado de esto, cuidado que se ha hablado de esto. Ahora se habla menos, pero cuidado que se han escrito páginas y páginas sobre este asunto. Yo les voy a leer una modificación para que vean si es o no compatible. El proyecto del Gobierno de la Nación dice el apartado, se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Bases de Régimen Local que queda redactado del siguiente modo. Gozan, asimismo, de las condiciones de entidades locales menores a las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, b las áreas metropolitanas, c las mancomunidades de municipios. Está claro, es una entidad local menor, las mancomunidades de municipios. Tanto se ha dicho que nuestra ley, que la Ley de Bases iba contra las mancomunidades. No, no, aquí está. Se consideran, es una modalidad, como un punto aparte, además, se hacen tres apartados, b, las mancomunidades de municipio. Si luego encima van al anteproyecto, se dan cuenta que todo el título dedicado en la Ley de Bases a las mancomunidades ni se toca. Es decir, vamos a dejar ya debates estériles. Cuidado que ha habido debates estériles con este asunto y cuidado que se han llenado páginas de papel y de tinte y de periódicos y de medios de comunicación y de radios y de televisiones. Ya está. Claro, ahora ya nadie habla de esto, pero cuidado que se ha hablado. Cuidado que se ha hablado. Se ha llegado incluso algún secretario de alguna diputación llegó a hacer un informe diciendo que era ilegal. Yo no entendía cómo podía hacer un informe si no conocía ni lo uno ni lo otro, pero bueno, se ha llegado a ocurrir esto y lo conocen ustedes un secretario de una diputación de Castilla y León. Entonces, se acabó ese debate. Ya no le hay. Es compatible. Cuidado que se han dicho cosas. Es compatible. Y no hay más que ver el artículo primero que se modifica. Se mantienen las mancomunidades. Y luego, si vas a la ley, te das cuenta a la ley de bases que todos los artículos que tocan las mancomunidades ni se han tocado. Algo que veníamos repitiendo hasta la saciedad hace un año nosotros, que lo saben ustedes, pero que otros le repetían otra cosa y se formaba un... Se creaban dudas y ustedes llegaron a tener dudas. Ya está. Ya no hay dudas. Además, lo segundo que hay que valorar es que nuestra reforma es oportuna. Hoy se demuestra más que nunca que nuestra reforma es oportuna. También lo veníamos anunciando, que esta es una buena reforma la nuestra para el territorio de Castilla y León por las características de nuestros municipios, donde el 76% tiene menos de 500 habitantes y que si no se unían, si no se asociaban voluntariamente, no iban a cumplir, no iban a poder cumplir las exigencias de la ley de estabilidad y de equilibrio presupuestario. Lo veníamos diciendo, porque si no, en Castilla y León, donde más del 75%, casi el 76% de los municipios tienen menos de 500 habitantes, les va a costar mucho cumplir lo que la ley les requiere y cumplir eficientemente lo que la ley les dice que son sus competencias. Por eso dijimos, es que esta es la herramienta adecuada para que puedan mantener sus competencias, para que puedan ejercer sus funciones. Las actuales o las que diga después la ley, que ha modificado algunas funciones, claro, ¿la herramienta cuál es? La unión hace la fuerza a la asociación voluntaria de municipios, las mancomunidades de interés general. Tampoco lo entendían algunos, que es evidente, si no utilicemos esa herramienta, algunos municipios de Castilla y León lo iban a pasar muy mal. Si es que es lógico, pero era tan difícil verlo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Mire, es que la ley de sostenibilidad presupuestaria y equilibrio financiero que ya está aprobada, dice lo que dice y recoge lo que recoge y exige lo que exige. Vamos a adelantarnos, vamos a darles una herramienta porque son pequeñas administraciones, son pequeños municipios que van a tener muchas dificultades en cumplir esa ley y ejercer bien sus funciones, las funciones que la ley de base les obliga. Bueno, ahora ya parece que lo entienden o es fácil de entender, es decir, es compatible y es claramente oportuna y más en un territorio como el de Castilla y León. Cuidado que también con esto se han sembrado dudas. Como les decía, estamos elaborando un informe porque hay luces y hay sombras en el anteproyecto de ley del Estado. Hay luces si hay sombras. Por eso hemos solicitado la convocatoria de la conferencia sectorial. Hay cuestiones que queremos que se clarifiquen más. Primero, no estamos de acuerdo en denominar a las competencias incómodas como competencias impropias. Ya sé que empiezan de forma similar, pero una cosa es lo impropio y otra es lo incómodo. Competencias impropias son aquellas que no tienen un marco legal y que por tradición histórica lo han venido ejerciendo sin que haya un marco legal que les obligue. El mejor ejemplo los psiquiátricos que tenían las diputaciones provinciales. Esos son impropias porque no hay ningún marco legal que diga que esas competencias son de las diputaciones o de las corporaciones locales. Pero cuando hay un marco legal que dice que esas competencias son de las corporaciones locales no pueden ser impropias. Serán incómodas, pero si es que hay marcos legales. Ojo, y estamos hablando de marcos legales, estoy hablando de leyes orgánicas. Les voy a poner dos ejemplos que son fáciles de entender. Muy fáciles de entender. Saben ustedes que está hablando mucho, 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 en exceso también, de claro que las comunidades autónomas estamos estamos perdón, estamos exigiendo algunas cuestiones con estas competencias que no estamos siendo leales, las comunidades autónomas no se nos ha convocado a la conferencia sectorial todavía, quien ha negociado esto ha sido la FEM, pero fíjese, en materia de educación que tantas vueltas está dando, fíjese lo que dice una ley orgánica, la ley orgánica de educación, dice en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta la ley 2 2006 de 3 de mayo, ley orgánica, dice la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o educación especial corresponderán al municipio respectivo, esto no es una competencia impropia, esta es una competencia que estaba regulada por ley orgánica, ¿cómo va a ser esto impropio? Estaba regulado por ley orgánica, será incómodo, lo impropio es cuando no hay una ley que lo regule y que tú la ejerces porque te has metido por yo que sé, por tradición histórica, porque has creído, pero es que esto no es impropio, esto está regulado por ley orgánica, serán incómodas, pero no impropias, pero ojo, pasa lo mismo con sanidad y pasa lo mismo si ustedes se van a la ley de bases actual de régimen local que dice las competencias que tienen las corporaciones locales, competencias, la ley de bases es una ley orgánica también, competencia, participación en la gestión de atención primaria de salud, prestación de los servicios sociales y de promoción y de sensación social, todos los municipios, y participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento, o sea, no solo mantenimiento, sino creación y construcción y sostenimiento de los centros educativos, ¿dónde está lo impropio? Tres leyes orgánicas dicen que son competencias suyas, lo único que decimos es, perfecto, perfecto, si ahora dejan de ser de las corporaciones locales y son de las comunidades autónomas, pues que vengan financiadas, porque eran competencias que eran propias, no están financiadas las impropias, pero las propias sí, y que vengan financiadas quiere decir que la ley, el proyecto de ley del Estado tendrá que recoger esto, y ya les adelanto, lo recoge, es decir, la financiación que tienen los municipios, perdón, que tienen los municipios para esas competencias recoge la ley que deberán pasar a las comunidades autónomas, pero sí que es de sentido común, si es que son competencias que una ley orgánica dice que tienen, si las tienen es que estaban financiadas, y si estaban mal financiadas que se hubiesen quejado al gobierno de la nación cuando aprobó esas leyes, pero esa financiación nos tiene que venir a nosotros, lo que no puede ser que nos venga la competencia y no nos venga la financiación, ese es el principio A de la descentralización, perfecto, si a nosotros nos importa asumir esas competencias, pero nos tiene que venir la financiación, que es lo que hemos dicho y lo que vamos a mantener, ya les adelanto que el proyecto del gobierno de la nación lo recoge, les adelanto que recoge en una serie de disposiciones cómo se hará eso y recoge claramente que los municipios nos tendrán que transferir ese dinero, claro, si nos pasa una competencia, claro, si la llama es impropia, entonces no, pero es que no es impropia, insisto, son incómodas porque son propias, porque estaban reguladas en leyes orgánicas, claro, una ley las cambia, perfecto, pero si eran propias porque están reguladas, ese dinero tendrá que venir a las comunidades autónomas, esto es de sentido común, no hay que ser experto en derecho constitucional ni abogado del Estado, de sentido común, nos parece muy bien, no lo criticamos, pero que venga con la financiación adecuada. Y también, otra cuestión, a bote pronto, en este primer balance que le estoy haciendo del proyecto de ley que hemos conocido recientemente, tiene que ver con, si soy capaz de encontrarlo, así, con los tiempos, con los tiempos. También, queremos que se deben de mejorar los tiempos o revisar o reflexionar los tiempos, es decir, se dan, en algunos casos, muy pocos plazos, se dan tres meses para presentar las cuentas a las entidades locales menores, se dan tres meses también para los municipios de menos de 5.000 que tengan un plan, me parece que es un plan económico-financiero, es decir, yo creo que hay que mejorar un poco los tiempos, reflexionar sobre los tiempos y darles quizás más tiempo para que puedan presentar las cuentas. Es decir, si tú reconoces, como reconoce el propio ministro, que las entidades locales menores nunca, o la mayoría no hayan presentado nunca cuentas, está hablando toda España, no está hablando las de Castilla y León, pues hombre, lo lógico es darles más de tres meses, parece sensato darles algo más de tres meses. Pero encima, en el caso de Castilla y León, con más motivo, porque la mitad de las entidades locales menores están en Castilla y León, de toda España, la mitad en Castilla y León, y curiosamente se concentran en tres provincias, Valencia, Burgos y León, con lo cual, parece sensato que se les dé un poco más de plazo, un poco más de plazo. Esas son, así, las primeras valoraciones muy a volte pronto que queremos hacer. Pero, insisto, es importante destacar una vez más que el proyecto que nosotros presentamos, por mucho que se ha dicho, por mucho que se ha escrito, por mucho que se ha comentado, no es para nada, no está para nada, es compatible, no es contrario al proyecto que presentó el viernes pasado y que ha mandado al Consejo de Estado el Gobierno de la Nación, que ahí se mantienen las mancomunidades, que queda clarísimo, estábamos cansados de decirlo, pero no se nos escuchaba, que es la salida, es la herramienta mejor que podemos dar a nuestro mundo municipal, porque estamos hablando de un mundo municipal donde más de 2.100 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Más de 2.100 y menos de 500, el 76% de los 2.248, es decir, más de 15.000 solo hay 15, perdón, más de 20.000, perdonen, solo hay 15. Entonces, está claro que nuestro diseño era el adecuado para que puedan cumplir con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, para que puedan cumplir eficazmente lo que la ley les indica, porque si no, ya saben que pierden esas competencias, para que lo puedan cumplir, la herramienta adecuada, la herramienta perfecta la herramienta legal, que es la asociación voluntaria, la unión hace la fuerza, siendo más, podrán cumplir mejor y podrán prestar unos servicios de más calidad a los ciudadanos, que al final es lo que importa, los servicios que se prestan a los ciudadanos. Pero yo creo que quedan claras muchas cosas, muchas cosas sobre las que se ha escrito mucho, sobre las que se ha debatido mucho, sobre las que se han dicho algunas cosas que hoy se demuestra que no tenían ningún sentido. Es compatible, no es contraria, y es muy oportuna la reforma que propone el gobierno de Castilla y León para el territorio de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!